Por supuesto que el viernes cuando nos reunimos ya con la municipalidad, todas las áreas municipales y todas las organizaciones que hace muchos años vienen trabajando, decidimos que, bueno, venía una ola polar, que era necesario abrir un lugar de emergencia, de contingencia, y este querido Club Nuevo Aurora abrió sus puertas y venimos trabajando desde el viernes a la noche, todos los días, con un trabajo de voluntariado impresionante, recorriendo las calles de nuestra ciudad, con una solidaridad de la gente realmente magnífica, de donaciones, de estar, bueno, siempre dispuesta y obviamente con un trabajo de la municipalidad coordinando. Así que en todos estos días, en este lugar, hemos tenido más o menos 40, 47 fue el día que más tuvimos, 39, todas las personas que llegan aquí a partir de contactos que hacen las organizaciones o la Guardia Urbana Municipal a través de una denuncia de alguien en situación de calle y, bueno, estuvimos evaluando el trabajo para mejorarlo hacia el futuro. ¿Cómo fallecido? ¿Por qué no se fue ahorita el fondo? Bueno, la verdad que eso significó también un cambio. Ayer salieron varios autos de las organizaciones. A veces hay gente que no se quiere trasladar, repartimos más de 300 prezadas, digo repartimos porque las organizaciones también lo hacen y la municipalidad, hay gente que por ahí no se quiere trasladar o que tiene algún inconveniente o porque no lo pudimos contactar ese día justamente. Gracias.